¡Hola, hola mis bellezas! Esto es Para Ser Bella No Hay Que Ver Estrellas. El día de hoy, un especial de Guerra de las Galaxias. Ok, no. El día de hoy tenemos un especial dedicado a las chicas que tienen el cabello lacio como el mío y que quieren cambiar el look y renovarlo. Para eso les voy a enseñar a usar la tenaza y hacer unos rizos espectaculares y sensuales para que vayan por la calle seduciendo, por donde sea que vayan. Vamos a verlo. Todas las rizadoras traen abajo un número en el cual lo vamos a poner según nuestro tipo de cabello. Por lo menos mi cabello es muy finito, entonces lo tengo que poner en uno de los números más bajos de modo que no se vaya a quemar. Pero si por el contrario tu cabello es muy grueso, trata de ponerlo en uno de los últimos números para que agarre más calor y caliente un poquito más. Tenemos que separar nuestro cabello en bloques para irlo rizando. Entonces yo me voy a agarrar por aquí. Existen dos tipos de rizo. Si quiero que me quede así muy a lo Shirley Temple, lo agarro así, lisito como está, y lo enrollo alrededor, con cuidado. Así. Con cuidado de no quemarnos. Y soltamos. Y soltamos. Así. Después con los dedos ayudamos a que el cabello también se enrule por su lado. Este tipo de rulas para que queden más sueltos, tomamos el pedazo de cabello seleccionado y lo enrollamos así. Le damos vueltas. Y con esto lo enrollamos alrededor de la tenaza. Y contamos cinco segundos. Después con el dedo separamos el trozo de cabello y nos va a quedar así ondulado a lo natural como Taylor Swift. Por supuesto, al terminar de rizar todo el cabello, hay un truco que es echar la cabeza para abajo y con las manos la alborotamos un poquito para que tenga más volumen. Y los rizos no se vean tan definidos y tan marcados. Lo batimos. Y estamos listas para batir esa melena por la calle. Así que ya lo saben, nena. Si quieren cambiar el look y ya no tener el cabello siempre súper liso, tienen que tomar estos tips para salir con un look diferente. Y que la fuerza esté con ustedes. Esto es para ser bella, no hay que ver estrellas. Vamos de vuelta con mucho más de Soap. Gracias. 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 Gracias.